Fueron, la verdad, dos jornadas muy agotadoras. Empezamos en la parte sur de Rabbit. Nosotros al sur de Rabbit le decimos aproximadamente de la ruta 17 hacia el sur hasta la ruta 9, donde hay unas 750.000 hectáreas de territorio. Eso lo hicimos ayer. Recorrimos toda la región, elegimos cinco puntos para explorar más a fondo. Esos cinco puntos distribuidos en la región de manera tal de representar la mayor cantidad de los ambientes. Eso fue ayer y hoy hicimos algo muy parecido en las otras 750.000 hectáreas, entre las dos conforman un millón y medio de hectáreas, que van de la ruta 17 al norte. Eso lo hicimos hoy. También elegimos cinco puntos distribuidos geográficamente de manera tal de abarcar todos los ambientes y en esos cinco puntos nos detuvimos y hicimos un análisis en profundidad con la ayuda del ingeniero Emilio Satorre. La verdad, eso significa haber visto el 10% nada más de todos los puntos donde estamos haciendo este seguimiento de 120 variables que conforman la metodología y la red RAVI. En dos días de muchísimo trabajo solo pudimos ver el 10%, pero bueno, un 10% que representa bastante toda la región y lo que encontramos realmente fue una situación de cultivos que a hoy es espectacular. Muy distinto a lo que ustedes con este proyecto que llevan adelante conjuntamente con la empresa Arista vieron el año anterior. Sí, sí, absolutamente muy distinto. Realmente el año pasado fue extremo malo y este año la situación a hoy es que va a ser un año extremo bueno. Bueno, ¿por qué a hoy? Bueno, todavía a los cultivos les faltan. Hay una parte que está bastante asegurada, pero bueno, les falta todavía. Estamos en una situación, estamos todos esperando que se cumpla el próximo pronóstico y que tengamos lluvias el fin de semana o el lunes. Si eso ocurre, realmente vamos a una cosecha muy, muy importante. Si no ocurre, ya los pisos igual son mejores que el año pasado. O sea, obviamente no vamos a repetir el desastre del año pasado, pero bueno, la expectativa es que los pronósticos se cumplan y que vayamos a una súper cosecha.